Al Pacino, Madonna y Michael Jordan tienen algo en común aparte de la fama. Son destacados fumadores de puros. Pero, ¿con qué bebida acompañan su tabaco? Cada mes, Sam Butler y Luis Muñoz te darán la reseña de un puro y te dirán con qué bebidas acompañarlo para disfrutarlo más. Bienvenidos a Puros y Pistos Podcast. Puros y Pistos Podcast Todos están bien cómodos. Tenemos un año celebrando. Quedamos a cumplir un año, de hecho. Sí, es todo. Y pues estamos celebrando con uno de mis puros favoritos. Pero para empezar, si notan, el set está diferente porque estamos en Tobacco Tin, aquí en El Paso, Texas, por la calle Airway. Ahora no lo voy a hacer así. Lo voy a hacer así como... Todo es Tobacco Tin. Sí, esta es nuestra casa de donde disfrutamos los puros. Aquí venimos seguido y aquí los invitamos a que nos visiten cuando anden por acá, por El Paso, Texas. No se les olvide mencionar el podcast porque les dan 10% de descuento en sus puros y mencionen que escuchen el podcast antes de pagar los puros. Ya nos regañó Ricky. Sí, entonces no se les olvide. Y ahora estrenamos patrocinador. Andamos bien contentos. Sí, pues sí. Y todavía no hemos pisteado. Pueden ver aquí en la mesa que estamos hasta el tope con licor, pero es porque queremos agradecer al nuevo patrocinador, WB Liquors, aquí en El Paso, Texas. Tienen... ¿Cuántos locales? Tienen como 8 o 9. 14. Tienen 14 licorerías. Son licorería local. Entonces, si andan por acá y quieren apoyar, apóyenlos. Porque hay mega licorerías. No vamos a mencionar nombres. No los apoyen a ellos tan chido. Apoyen a WB. Y mencionen Puros y Pistos Podcast. Y probablemente... Les saludan bien raro porque no van a saber quién... Porque no tienen ni idea quién somos. ¿Quién somos nosotros? No, sí, sí. Apoyen a WB. Estamos muy agradecidos. La verdad es que la selección que nos patrocinaron está muy bien. Y aparte, también nos patrocinaron para los que asistieron al evento. Así que todos vamos a salir bien contentos. Sí, aquí todas las personas que nos están visitando, invitados especiales, que son clientes regulares de aquí, de Tobacco Tin. Algunos amigos con los que solemos fumar puros seguido. Aquí están con nosotros, celebrando con nosotros. Y ahorita apenas estamos haciendo el podcast, pero el party va a seguir después del podcast. Sí, pero con eso vamos a platicar del puro de la selección para este episodio, que viene siendo mi puro favorito, el número uno de mi lista. Si alguna persona me conoce, ya sabe que este es mi puro favorito. De hecho, Luis, tú andabas fuera de la ciudad y subiste una historia con este puro. Ajá. Y me mencionaste particularmente porque... Este le gusta a Sam. Es el que le gusta a Sam. Es el Padrón Aniversario 1964 Maduro. Sí, también me gusta el Natural, pero el Maduro es mi favorito. Y ahora vamos a ver algunas notas en cuanto al puro Padrón. De hecho, la compañía Padrón es una compañía de puros nicaragüense que se ubica en Estelí. Tiene oficinas en Miami y tiene oficinas también en Honduras y tiene fábrica en Honduras. Y todo es una historia increíble la del señor Padrón, José Padrón, porque él estuvo en Cuba en 1961. Huyen de Cuba hacia España. Ok. Duran en España un tiempo y de España se va a Nueva York a trabajar un tiempo y ya después de estar en Nueva York un tiempo, se va a Miami a trabajar con... ¿Qué dijo chingues madre el frío? No hace mucho frío en Nueva York. Sí, vamos a... No mames cómo viven aquí, güey, no. Está más calientito y pues si vieron algunas de las películas como El Padrino, saben que pues Castro llegó ahí, muchos huyeron. A él le tocó huir en 1961 porque Castro, como hemos mencionado, tomó control de todas las tabacaleras, de la mayor parte de las tabacaleras, e instituyó el tabaco como el producto de exportación número uno de Cuba, pero ya era un producto que le pertenecía al gobierno. Entonces muchos tabaconistas, muchos agricultores y torcedores y personas de fábrica tuvieron que salir de Cuba a iniciar sus negocios en otro lugar. Lo mismo que cada episodio hemos dicho. Lo que hemos dicho siempre. Pero sabemos que el señor Padrón se va a Miami y ahí hay un programa de asistencia para los inmigrantes de Cuba, donde a él le dan 60 dólares a la semana o al mes, creo que era el mes, de asistencia pública porque venían sin trabajo, básicamente. Como refugiados, básicamente. Y él, estando ahí, fue al centro de empleo para los refugiados cubanos y le preguntaron que si él sabía de carpintería. Ok. Y él dijo que sí, sabía un poco de carpintería y de hecho la persona encargada de ubicarlo en un trabajo le regaló un martillo. Y le dijo, ten. Y ya dice él que con ese martillo él ya se sintió preparado para ganarse la vida. Chingón. Lo suficiente como para poder lograr sus sueños. Entonces, si ustedes ven una caja de padrón, de puros padrón, hay un martillito en el logotipo. Ok. Y ese martillo es porque él con ese martillo generó 600 dólares de ahorros y fue como él pudo empezar su negocio de puros. Rentaron un local en Little Havana, en Miami. Y ahí él y él, un compa, empezaron a torcer puros. Hacían 200 puros al día. Ok. Entre los dos. Y así empezó su negocio. Después se va a Nicaragua y el clima político en Nicaragua estaba un poco estable. Entonces, hubo incentivos del gobierno nicaragüense para que se establecieran en Nicaragua. Pero empieza la guerra en Nicaragua. Y es increíble porque dicen que él sobrevivió balaceras, sobrevivió atentados de secuestro. Porque trataron de secuestrarlo en Nicaragua. Y también le bombardearon sus oficinas en Miami. Pusieron cuatro bombas y tres estallaron. Y esto fue algo muy difícil para ellos. Ahora, el problema en Miami surgió porque cuando el señor padrón empezó a ganar dinero, regresa a Cuba a negociar con Fidel Castro para que libere como a 3 mil prisioneros. Un reportero le toma foto entregándole un puro a Fidel Castro y cambia la historia y dice que es traidor de los cubanos exiliados. Entonces, empieza a haber odio hacia el señor padrón porque él está apoyando el gobierno comunista de acuerdo a la foto. Pero en realidad sí logró que liberaran a los 3 mil prisioneros políticos. Con un chingo de dinero, supongo. Sí, y negociación. Pero la prensa lo pintó como una mala persona. Y ahí es donde empezamos a ver que empezó a haber muchos problemas con padrón. Ok. Sí, como traicionero en Miami. Ahora, cuando estuvo en su pleno apogeo la guerra en Nicaragua, va e invierte en terrenos en Honduras. Y ahí es donde empieza a tener tabacalera en Honduras. Y hasta la fecha existen sus tabacaleras en Honduras y también en Nicaragua. En Nicaragua. Ok. Algo que es interesante de la compañía de Puros Padrón es que ellos, desde el señor padrón hasta los nietos, es una compañía 100% familiar. Y ellos controlan la calidad del producto. Sigue siendo familiar. Sigue siendo familiar. Sigue siendo de los nietos y los bisnietos los que trabajan en la administración de la empresa. Pero ellos regulan desde dónde crece, cómo crece la planta, cuándo cortan la planta, la semilla, la plantación, todo. Tienen su sistema. Y cuando le preguntaron al señor padrón, porque falleció hace unos años, ya de viejito, le preguntaron por qué él no aumentaba su producción. Y él dijo, es que lo bueno no se puede aumentar. Estamos limitados por el tiempo y tenemos que dedicarle el tiempo que se requiere a fabricar un buen puro. Entonces, para ellos, siempre el puro, dice, hay dos tipos de compañías de puros. Las que lo hacen por el dinero y las que lo hacen por el amor. Y la compañía padrón, hasta la fecha, lo hace por el amor al puro. Ok. Sí, se nota que le ponen mucho amor. Sí. Y no es barato el puro. O sea, no es, comparado a un puro cubano, ahí andan como 20 dólares el puro. Dependiendo de la vitola, puede costar hasta 28 dólares un puro. Pero cuesta como 20 dólares el puro. Es 100% tabaco nicaragüense. Ok. Sí, ahorita estamos fumando un toro maduro. Si lo pueden ver en cámara o nos escuchan, es box press. O sea, que está cuadradito donde está prensado. Podemos ver que la hoja no tiene muchas venas. Sí tiene venas percibibles, pero no están muy a la vista. Y tiene, para mí, tiene como, y de algunas de las reseñas que vi confirmaban eso, es de que tiene un poquito de sabor a paja. Ajá. Un poquito a tierra. Y como madera tiznada, quemada. Sí, sí, sí. Como carbóncito, pero limpio. Carbón y luego cacao, café como espresso. Sí, mucho cacao. Y hasta una de las reseñas decía que era chocolate vianés. Ay, güey. Entonces, yo no detecto ese chocolate vianés, pero por alguna razón es de mis puros favoritos. Entonces, no sé con qué me lo tomaría, pero creo que ahora vamos a saber. A ti, ¿qué olores o qué sabores te percibes de este puro? A mí particularmente este me resaltan las notas a lo que es el cacao y lo que es lo polvoso, esta tierrita. Sí. Sí tiene una nota un poquito amarga, como si estuviera tomando un espresso. Entonces, se balancea mucho entre cacao, chocolate y café. Ya. Es un puro de mucha potencia. Tiene, está especiado. Sí tiene un picorcito ahí muy presente. Ah, pimienta negra. Como si tuvieras una barra de chocolate 70% con pimienta. Pimienta negra, específicamente. Más o menos esa sensación te da. No sabe eso, pero esa sensación te deja en boca, sobre todo con el retro hell. Cuando sacas el humo, te trae esa sensación como amargo, picoso, pero a la vez como que quiere ser dulce. Pero no se deja. Sí. Lo que noto yo de la hoja es que no tiene... Es muy venudo. Sí. Y no tiene mucho brillo, como la capita de aceite, que se ven otros puros. Pero por alguna razón, este puro quema muy bien. Podemos ver que la ceniza está compacta. No tiene mucho humo como el tatuaje. Sí. No es espectacular el humo. No es... ¿Cómo se llama? Exagerado. Sí, exagerado. No, sí. Sí, a mí me... Pues, es de mis favoritos. Entonces... Algo que no hemos comentado en otros puros, pero que en este lo noto mucho, es que está... El rolado de la compresión está muy correcta, porque cuando lo cortas y le das el jalón así en seco, sientes cierto vacío. O sea, sientes cierta presión, pero no está ni apretado ni flojo. Y todos los que... Este es el tercero que me fumo. Todos vienen así perfectamente bien, bien... Bien tensos. Sí. Sí, también algunas de las reseñas decían eso. Que estaba perfecto la compacción del tabaco, de tal manera que era fácil de fumar, pero no demasiado. Sí, sí, sí. Y esto es algo que algunos ya me preguntaron, de hecho, oye, ¿cómo sabes si un puro está bien compacto o bien rolado? Bueno, si estás jalando y batallas, como que sientes que te falta aire, está muy apretado, muy duro. Y si le jalas y se te va todo el humo, es que está muy guango, está muy flojo. Este no sientes un cierto jaloncito contra tu boca, pero correcto. O sea, si pudiera decir yo, así debe ser un puro, güey. Exactamente así debe estar. Sí, como cuando está muy chiquito el popote o cuando está muy grande el popote. Sí, como los boba. Sí. Como los de los tés esos horribles o como el del juguito, como el Capri Sun. Sí. Este es el punto medio. Esto es lo correcto. Así debe estar. Este es un popote de Whataburger. Y bueno, ¿quieres que pasemos ya a las bebidas? Sí, vamos a pasar a las bebidas porque sí se ven súper interesantes. Ahora tenemos una selección que me da mucho gusto que nos pudieran ayudar. Muchas gracias, Miguel. Hoy vamos a catar en vivo. Vamos a hacerlo aquí. Y vamos a hacer algo que va contra todos mis instintos. Voy a empezar con el whisky. Voy a seguirme con el vino y voy a terminar con la cerveza. ¿Por qué? Porque de whisky traemos un scotch, un single malt de 14 años. Trae buena barrica, pero no es apabullante el sabor. El vino es un vino un poquito fuerte con bastante barrica, pero la cerveza es la que se va a llevar aquí el golpe de sabor. Sí, la cerveza es la que vas a decir esto es la potencia. Entonces voy a empezar al revés de lo que normalmente lo haría. Entonces les voy a platicar de el Glenlivet 14, single malt, pero este es el cognac cask. Es una edición que creo que salió el 2020. Es muy, muy nuevo este, de hecho. De hecho, no lo había probado. Si lo vemos, los que nos puedan ver, podemos notar que tiene un ámbar medio a medio profundo. De hecho, tiene bastante color para 14 años. Lo interesante es que está añejado en barricas de cognac, tal cual. Tiene unos cuantos años en barrica de bourbon, normal, típico, y se la da el acabado en barrica de cognac. Wow. Eso es lo que le da este, para empezar, este color tan distintivo. Sí, está oscurón. O oscurón. Se ve aceitoso, bonito en el vaso. Viene, si no me equivoco, 40% de alcohol. Es la grabación estándar. Déjame, no les quiero mentir. Salud. Salud, chicos. Salud. Salud, chicos. Salud, chicos. Sí, viene a 40% de alcohol. Entonces, si lo llevamos a nariz. Encontramos un perfil que quiere ser dulce. Estoy tan acostumbrado a los barricas de Jerez que este me sacó como de... Ah, cabrón, ¿qué es esto? Tiene notas a miel, sin embargo, predomina mucho el como el coñac, el brandy. Tiene notas a... A uva. A destilado de uva. Ajá. A brandy con manzanita verde por ahí. Y este pica un poquito diferente. Sí, es... Normalmente pica atrás de la garganta el whisky y este pica como... Como en... ¿Cómo se dice? El paladar. El paladar. Pica un poquito más al paladar y menos en la garganta como otros whiskys que normalmente pican en la garganta. En boca... Híjole, está muy bueno. Es muy diferente. En boca es mucho más seco de lo que me lo esperaba. Lo estoy... Lo estoy, este... Catando con ustedes por primera vez, ¿eh? Mucho más seco de lo que me lo esperaba. Sí se nota la presencia del coñac, se nota la presencia del brandy y las notitas de miel están ahí. Muy poquito, pero están. Como que en cuanto le das el traguito llega y luego se borra la miel y ya te queda el sabor a coñac. A mí no me sabe mucho a miel, aunque sí tiene un dulzor, pero no es un dulzor como a Cherry. Es otro dulzor. Entonces, me imagino que esa es la miel. Sí, tiene un dulzorcito que los que tomamos mucho whisky en Barreca de Jerez ya reconocemos, pero aquí cambia. En cuanto lo toma se calienta poquito, al segundo trago ya cambia mucho el perfil, ya sale más el coñac. Y de hecho, les digo que se me hizo muy padre que nos patrocinaran este whisky porque yo quería meterle un coñac a este puro porque es un puro de celebración. O sea, no es un puro que te vas a fumar uno o dos todos los días. Ni de pedo, aparte está el precio te marca, ¿no? Sí, es pura calidad lo que estás comprando, pero más que eso es algo que quieres disfrutar ya cuando tienes tiempo. Sí, un cumpleaños, una fiesta, una cena mamona. Si te vas a ir a una cena con tu jefe, pues le llevas uno de estos para hacerle la barba. Si fuma puros, se va a enamorar de ti si eso es lo que quieres. Algo que les menciono mucho aquí en otra ronda es que el maridaje se hace sí por similitud o contraste, pero también por calidad, por profundidad, por complejidad. Yo no le, en este caso no vamos a hablar de nada totalmente comercial, nada baratito en otras palabras, porque el puro no merece que le hagas eso. O sea, no te puedes tomar esto con, por ejemplo, el Bushmills le quedaría cortísimo a este puro. El Bushmills se sabría puro alcohol. Si fumas esto y tomas Bushmills se sabría puro alcohol. Aunque Glen Levitt 14 también es, viene siendo un, un whisky que no es exageradamente caro. No, 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 pero el nivel de whisky está elevado. Eso queremos, queremos darles a saber que no es un whisky exageradamente caro. rondando los mil pesos la botella, mil doscientos por ahí. Sí, sesenta dólares. Es un costo normal de whisky normal. De los, bueno, para un scotch. De los buenos, sí. Para un scotch, sí. O sea, no es, no es una, no es exagerado. Es un 21 años, un menón. Pero la calidad sí, sí es, está a la par con el puro. Y el perfil queda mucho. ¿Por qué? Porque el puro es muy potente y el whisky tiene esta parte refrescante. es lo que me gustó. Yo iba a decir, cuando dijiste que es miel, yo iba a decir, es como un holz de miel. De miel con limonada, pero de miel con manzana verde. ¿Has de cuenta? Así, así lo percibí. Entonces, ¿qué nos ayuda? Lo refrescante del whisky nos ayuda a lavar un poquito todo este expreso, cacao, pimienta que trae el puro. Sí, refresca un poco de lo que es el puro. Sí, te ayuda a que cada jalón regrese. Ahora sí que un reset. Con alcohol. Salud, chicos. Es el wasabi de los whisky. O no, el ginger, ¿no? Es el que usan para limpiar el paladar. El ginger. El ginger, que es el... El wasabi lo que te ayuda es que abre tus vías para que te sepa más. Pero en realidad en paladar es muy picoso. Pero esa es la función del wasabi, que todo lo huelas más. Fíjate, los japoneses desde siglos, los santos, ya sabían que todo entra por la nariz. Ya. Sí, bueno. Todo lo chido, todo lo chido. Todo lo padre, todo lo bueno. Cabrón, qué rápido se rieron, ¿eh? Cómo no empezaron así. ¿Qué les pareció el whisky, chicos? It's good. ¿Y qué tal con el puro? Va bien. Approved. Gracias, me da gusto. A mí me pareció muy bien. Sí es interesante cómo es que refresca un poco el paladar en comparación a cuando tomas café todo el día y es como ya tomarte algo más refrescante de una. Un whisky que fuera del mismo perfil que el puro sería demasiado. Sería como ¡Ay, güey! Está muy pesado ya. ¿Por qué? Por el alto nivel de alcohol. Con el vino y con la cerveza sí nos vamos para ese lado, pero porque tienen menos alcohol, entonces es más fácil tomártelos. Es como cuando vas al restaurante pides un espresso y luego te sirven un vaso de agua. De hecho, exactamente. Pero pues está más chido porque no es agua, es whisky. Bueno, vamos a pasar al vino. El vino también en nuestro aniversario tiene algo muy padre. Este vino es de California, de una región que se llama Paso Robles. La vinícola es la casa Hope Family Wines y este vino es el 2020, el Austin Hope Cabernet Sauvignon. Ok. Me gusta mucho, me gustó mucho que trajeramos este vino, que nos trajeran este vino porque yo viví en Paso Robles. Ok. Entonces, me da como esta buena vibra. Nostalgia. Hope Family Wines o Hope Wines están en San Luis Obispo que de hecho de ahí es la cervecería Firestone Walker. Si alguno la conoce, es una cervecería artesanal mamonsísima. Son los de la 805, 805. Ya. 805 es una cerveza deliciosa. Muy buena. Sí, está muy, muy buena. Es una Pale Ale. Bueno, este vino es un Cabernet Sauvignon. Es 2020. Trae 12 meses, entre 11 y 12 meses de barrica más o menos. No es pura barrica nueva. En realidad le meten en general. Dice que trae como entre 25 y 35 de barrica nueva de roble francés y lo demás pues lo metieron a diferentes barricas y luego ya lo ensamblaron. Sigue siendo solo Cabernet Sauvignon pero eso nada más se le pone Cabernet porque nada más es esa uva. No es un ensamble. O sea, son diferentes vinos. Es igual que con los single molds. Ok. Puede ser de diferentes años pero al fin y al cabo es de una misma casa y es puro malta, pura cebada. Lo mismo pasa con los vinos. Puedes tener vinos, de hecho, mientras el mismo año que cosecharon la uva tú lo puedes embotellar así. Entonces este trae, por lo que leí, trae cuatro diferentes barricas. Nos vamos a brincar eso. Pero trae bastante barrica. De hecho, este es el 2020. Lo tengo ahí cantando desde hace como casi una hora porque está muy joven y en California los vinos se distinguen por tener potencia, por tener mucha fruta y mucho tanino, o sea, estar astringentes. Si lo llevo a vista, pues es un vino rubí completamente profundo, ¿no? Literal, la capa no me deja ni siquiera ver la mano. Es más, apenas en el ribete, como un centímetro ya dentro de la copa ya no veo mi mano. Es rubí profundo, tiene ribete un poquito púrpura, significa que es un vino joven, muy joven. A mí me gustaría guardar una botella de estas y tomármela en unos cinco o seis años y decantarlo igual una hora, dos horas porque va a estar potente. En cuanto acerqué la copa, ya me llegó el chingazo del vino, el aroma. Entonces, si lo llevamos a nariz, me predomina, a pesar de que trae barrica francesa nueva, me predomina la barrica de roble americano, un poquito de vainilla, muchísimo coco y chocolate. Muy, muy fuerte. Que también es refrescante para el puro. Ahorita vamos a ver. En boca va a ser un poquito diferente. Ya a copa movida ya sale más el chocolate y los frutos negros, típicos del Cabernet. No tiene estas notas verdosas que tiene mucho, mucho burdeos o mucho de allá porque, porque acá hay mucho calor. Entonces, entre más madura la uva, menos notas verdes quedan en el vino. Por eso hay muchos Cabernet Sauvignon de regiones frías como Chile, de Argentina, que tienen una nota a bell pepper, a pimiento morrón. en este por el clima no se da tanto. Está, pero muy lejos. Ahora sí, pues lo bueno. ¿Vamos a llevarlo a boca? Ya me lo llevé a boca. Ya te lo llevaste. ¿Sí? ¿Sí? Sí, refrescante. ¿O no? Sí. Muchos frutos negros muy cabrón, zarzamora. El alcohol no se siente a pesar de que dice que es 14 y medio, pero los de California son como casi 16, güey. Siempre traen alcohol por el cielo. Es seco, pero tiene ahí un pequeño dejo muy ligerito de dulzor, un piquetito muy ligero de dulzor. El tanino sí le falta un poquito de años en botella. Sí se siente la astringencia fuerte, pero no es molesto. No. En boca se siente mucho el chocolate. Por eso me gustó. Ya. Está muy presente la barrica. Se disfruta mucho ese chocolate, ese cacao. Entonces el puro, yo me fui por, ahora sí me fui por el, vamos a tirarle a lo que sabe el puro, lo que huele el puro, tomarnos algo que tenga ese perfil. Por ejemplo, la barrica, yo huelo como un triple A. Es que son diferentes maderas juntas. Así huele. Pero húmedo, ¿no? Sí, pero húmedo. Madera húmeda, pero como de techo. Como si... Sí. Bueno. Como si estuvieras abriendo una... Sí. Válgame, me vengo al Paz y se me olvida el español, güey. Un woodshop, chingada madre. Una... Sí, acerrín. Carpintería, gracias. Huele como acerrín. Acerrín. Acerrín de roble, acerrín de encino. No, acerrín de maguey, perdón, de mezquite ni de pino. No, no, ni de caboa y nada. No, no. Huele a triplay. Tiene muy bonita nariz. La persistencia es larga. Todavía me sabe poquito, poquito el último trago que le di. Entonces volvemos. Necesitamos un... Tenemos un puro de mucha potencia. Le pusimos un vino de mucha potencia. Está muy, muy, muy rico, eh. Está muy bueno, eh. Sí, este... Yo tomo el lambrusco y chinga con el lambrusco. Un año no se lo he podido quitar, cabrón. Quiero, quiero clarificar que compramos un lambrusco en México y de Reunity y no es nada parecido al de Estados Unidos. Así es que los que estén escuchando el podcast en México o en América Latina no me refiero a ese lambrusco. No es ese de Reunite, no. Es otro. Ese me supo a jugo de huevo. Es el primo, güey. Sí. Sí, y eso es muy común. De hecho, en el champán que dices, bueno, es el champán, ¿no? Tiene que hacerlo todo igual. No lo hacen igual. El champán cuando se hace por mercados, ¿no? Es para México y Latinoamérica. Los rangos de dulzor van de 0 a 10 gramos, de 10 a 15, de 10 a 20, no, 10 a 25, 25 a 50 y 50 para arriba. Gramos de azúcar por litro. Y esos son los rangos y con eso se le pone el nombre. Un extra brut, brut nature, brut, demi-sec, sec, dulce. Entonces, en ese rango, si tú vas a hacer un brut para Estados Unidos, tú te lo llevas a 11 o 10 gramos tal vez de azúcar por litro. Residual, o sea que realmente lo tiene el vino. Pero si tú vas a hacer ese brut para Latinoamérica y es lo que ellos hacen, se lo llevan al otro lado a los 20, 25. Sigue siendo brut. Es más dulce. Pero está mucho más dulce. Entonces, si tú compras un champán en Nueva York y ese mismo champán en Perú, no te vas a ver igual. Yo, yo lo, la mejor manera de explicarlo es Coca-Cola gringa, Coca-Cola mexicana. Sí, entonces el, el vino, el vino gringo es un poquito distinto al, al vino mexicano en cuanto al Rambrusco Reunit. Sí. No, y en general y de hecho los, los paladares o los perfiles los dicta la gente. Las compañías no le dicen a la gente que van a tomar, la gente le dice a las compañías qué quiero tomar. Ya. Por eso, por eso Estados Unidos y México tomamos tanto, tan dulce. Sí. Y próximamente Reuniti Lambrusco mexicano con Tajín. Ay, güey. Reunite cero. Reunite cero. Sin azúcar. Sin azúcar. Con edulcorante así. O sea, eres espantoso. Con tamarindo. No, pero no tomen eso. Gástenle poquito más y, ¿cuánto cuesta una botella de Reunite? ¿10 dólares? Ok. Sí, ¿no? 8. Ok, con esos 8, 8, 10 dólares te puedes conseguir un cava que es vino espumoso español que es un vino bien hecho. Si te metes 20 dólares te consigues un pinche cava muy chingón. Eso es lo que a mí me gusta del vino es que con 20 dólares te compras una muy buena botella y más si vas a WB Liquors. Sí, señor. Y si preguntas te consigues una buena botella y quedas bien en la fiesta y quedas bien en la cena porque la gente dice qué rico está este vino. De hecho, este vino tiene su hermanito menor. Este es el Austin Hope Cabernet Sauvignon. Tiene el hermanito menor que está está bien curioso porque de hecho es misma añada misma región todo es igual nada más la etiqueta trae dorado y dice paso robles arriba. Entonces ahí lo que están enfatizando es la región no el productor. Aquí dice Austin Hope y son varios Hope los de la familia, ¿no? pero ese trae como que las uvas que no quedaron para este las avientan a aquel vino y le meten más barrica, güey. Para que de estas maneras esté bueno y cuesta la mitad de lo que cuesta este. Solo tienes que saber. Es como comprar un liga privada y luego un underground. Ándale. Sí. Tal cual. Exactamente. Son dos muy buenas chingaderas pero en uno estás pagando por lo extra premium, por la extra calidad de que escogieron uva por literalmente uva por uva. Y en el otro es lo que no escogieron lo agarraron, lo limpiaron y órale. Es exactamente el mismo caso. Y pasa mucho, ¿eh? Yo cuando vi la etiqueta Austin Hope pensé que iba a ser un vino de Texas. Texas. Ahí la lleva todavía. Ahí la lleva, ahí la lleva. Yeah, yeah. Pero pues y pues San Luis Obispo pues yo andaba por toda la costa y... Ay, tan bonito San Luis Obispo. Muy buena chela artesanal. Pismo Beach, carísimo para vivirme pero muy bonito todo. ¿Qué les pareció? ¿Alguien probó el vino? Yo, ¿qué es? Delicioso. Está rico. Chingonzote. Muchas gracias, Miguel. ¿Cómo se les hizo con la marinada del... El maridaje. Maridaje. Marinada. Marinated. El maridaje con el puro. ¿Queda? El dulzor del vino ayuda a que el puro sea más... más amable, ¿no? Porque si es un poquito... Es como un buen matrimonio. Ajá. Literal, un maridaje es un buen matrimonio. No va a abrir... El vino o el whisky va a abrir ciertas notas dulces. Así es. En estos casos son dulces. Para aprovechar el sabor del puro. El cacao que es un poquito más amargo. Sí. Exactamente eso. Esa es la función que tienen estos dos con el puro. La que viene va a ser el poquito al contrario. La cerveza que viene tiene unas notas que es la de Schutts. De Schutts se escribe Obsidian Stout que también por suerte es una de mis pinches cervezas favoritas. La de Schutts Obsidian es esta que tenemos aquí. Es una cerveza. Ya me la voy a servir. Es un Stout de Bent Oregon. Para los que nos gusta la cheva artesanal sabemos muy bien que todo empezó acá a San Francisco se fue para Oregon bajó a Colorado y esta regioncita acá de los estados del oeste empezaron el desmadre. Ahorita ya hay muy buenas cervecerías allá en el East en la costa este pero originalmente todo esto empezó acá en la costa oeste y Oregon no se pudo quedar atrás. Esta es una cerveza no viene nitrogenada es una cerveza normal pero es un Stout con bastante punch. Trae 6.4 alcohol y no es imperial todavía es es un Stout normalita. ¿Sí? Sí. Sí. Sírvele más no le saques porque no la estaba viendo cuando me la serví con el micro. Sí, yo dije no, no le puse suficiente cabeza. Sí, yo me pasé ahora sí que me pasé de cabeza. Sí. A ver espérame la tuya para olerla. No, tú vas te lo cambio. Bueno, en vista es una cerveza como decimos acá pitch black totalmente oscura negra apenas en el fondo del vaso se alcanza a distinguir un poquito de café así clarito la luz apenas y pasa por la cerveza. Parece como si fuera una Coca-Cola básicamente así de profundo está el color. La espuma es muy fina muy ligerita muy constante alrededor de toda la copa sí, alrededor de toda la señal que estaba limpia mi copa. Aquella también nomás que la serví mal. Aquí está bien. Sí, adelante. El color es un café muy claro parece crema de espresso de hecho. Bueno, más bien es como late y si la llevamos a nariz encontramos luego lo distintivo de las stouts espreso café cafecito espreso ajá café espreso así es lo primero que golpea un poquito de malta tostada pero regresa el amargor o sea la idea del amargor del espreso está muy presente por eso me gustó un chingo esta cerveza un poquito de cacao también muy ligero si se fijan nos fuimos todo como el mismo grupo de notas ¿por qué? porque no queríamos chocar con el puro yo huelo vainilla como como un cono de nieve de vainilla se me figura vainilloso ok esta no es tañejada en barrica la vainilla viene del mismo proceso si le damos a boca un tip para cuando nunca han ido una cata siempre que vas a probar algo el primer trago se ignora el segundo es el que cuenta el primero me supo vino todavía cuando leí porque todavía traía la sensación del vino el segundo y es el que ahora sí le pones atención una cerveza seca de hecho de los tres esta cabrón es la más seca ya completamente cero dulzor sí el amargor está muy presente en lengua y en la parte trasera hace salivar bastante sabe a café bueno sabe a sabe poquito a espresso sí sabe a café sabe deja la nota de café el cacao realmente se pierde un poquito aquí pero como un café bien tostado sí un french un french toast así muy 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 tostado muy profundo muy fuerte que será de suponerse con el puro color y vamos a saber que iba a ser ese perfil de aromas el gusto es largo hace salivar mucho el amargor es alto el alcohol 6.4 se me hace bastante bien ahora por qué se lo pusimos a esta chela la stout normalmente es como 13 no no esas son las imperiales la stout anda usualmente en 5.5 a creo que 9 es el límite arriba de 9 ya es imperial stout que son muy ponchosas que hubiera sido demasiado ya le hubiera robado protagonismo al puro las imperial stout y las stout añejadas en barrica son muy ricas pero son muy celosas no te dejan o sea si te estás tomando una chela de esas te estás tomando esa chela y ya a menos de que le metas cacao chocolate muy amargo que le gane el sabor al stout el puro tiene un poquito de amargor pero ya no se percibe con la cerveza ya es interesante precisamente esa es la función como esta es seca cualquier cosa que pruebas después de probar algo seco te sabe dulce o le brinda o le saca lo poquito dulce que pudiera tener lo hace que salga como esta es amarga cualquier cosa que pruebas después ya no te sabe amargo ya no lo notas lo que estamos haciendo aquí es literalmente disfrazar la lengua del seco lo que no es dulce y de amargo para que saques las demás notas del puro o sea que puedas descubrir lo que está detrás de este amargurcito que trae ya ¿qué les pareció? ¿lo probaron? ¿no la probaron? ya les dio miedo ¿verdad? si la vida de Rockstar no es fácil señores ¿qué te pareció Sam? me pareció muy bien de hecho de las tres entiendo por qué fue lo último porque nos tomamos esta primero y ya no percibimos el whisky ni percibimos el vino no ni nada no es mi favorito con este puro en particular porque como que yo siento como que le mata un poquito el ¿está muy pasada la cerveza? se me figura como que le quita un poquito el picor a la cerveza digo al puro entonces como que como yo soy fan del picor del puro entonces como que ya me lo hizo más como un natural en vez de te bajó de maduro a natural a natural sí está muy rico y sí va bien junto pero de las tres cosas que probé se me hace que el vino fue el que más me gustó el vino fue el que se lleva la corona me gustó el el whisky aunque pero el whisky se me figuró más como como mencionamos como como el ginger o como el wasabi que te limpia paladar y ya saboreas el puro y eso está chido pero el vino es el que se me figuró que se va de la mano va más más parejo con este puro sí de hecho los tres mariajes funcionan de maneras diferentes el whisky eso hace te limpia te está enjuagando el alto alcohol y que son sabores como muy frescos en este whisky no es la barrica no es no es este pesada se ve de hecho se ve más oscuro lo que realmente sabe está está muy fresquito muy fácil de tomar sí el whisky se me hace como que refresca como que tiene como como mencioné como un holes de de miel de miel con limón algo así me da esa sensación me da esa sensación y la cerveza es como que si le añade un poco más de cacao le añade un poquito más café y disfraza el puro de tal manera que le quita el picor le quita la amargura entonces si no eres fan del picor y de la amargura del puro esta cerveza está perfecta para eso que sí es picocito este puro sí pero para así nos gustan pero para hacer stout no está fuerte la cerveza o sea no se siente fuerte la cerveza es muy fuerte en sabor pero el cuerpo es medio ya eso es lo raro esta cerveza que sabe chingo sabe muy fuerte es que sabe mucho pero no se siente pesada no es como que te deja el aftertaste como se dice el dejo retrobusto no te lo deja no te lo deja tanto de que de que te da más sed no 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 como algunas cervezas que hemos mencionado anteriormente que ya hemos tomado que tomas y te da más sed la cerveza quiero agua sí no esta es la ventaja que sabe un cuerpo medio que no te provoca eso es un caso raro en realidad sabe mucho para el cuerpo que tiene si la agitas en el vaso se ve muy ligerita una cerveza muy pesada pues la breakfast stout de founders es una cerveza muy pesada es así le hace el trago y casi lo puedes masticar de hecho esta en cierta forma me recuerda un poco de la de la nunca un poco es mucho más subida pero el cuerpo ahí anda si ahí anda se me figura más o menos por cierto la breakfast stout es puro pedo no es para desayunarse no lo hagan una vez me tomé una a la mitad de la segunda andaba pedísimo con waffles sabe muy rico la neta es que si es un maridaje con waffles con miel de maple y una pero te pones un pedón a las 10 de la mañana todo por la ciencia o puede ser depende que tengas que hacer ese día depende que si es si es si es sábado y traes tus tus fosas destapadas pues adelante se me hizo muy muy chido la variedad de de bebidas con con este puro como mencioné este es mi favorito de es el número uno en la lista a lo mejor hay personas que dicen ah pues está chido pero no es para tanto alguna de las notas que 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 vi es que este puro salió en 1994 ah cabrón si marcando el el 30 aniversario de la fundación de de que se fundó la compañía padrón por eso se llama 64 anniversary ok pero aún en el 2013 recibió el ranking del número 4 de todos los puros que es un en cigar aficionado y en el 2020 el natural recibió el ranking del tercero órale o sea que que todavía este puro es noventero o sea como todo lo chido de los noventas michael jordan mike tyson si si 90s rap gangster rap o sea todo lo chido de los noventas este puro es de los noventas y también está bien chido voy a abstener de comentarios voy a dejar pasar eso como que no lo escuche smashing pumpkins y bueno otra cosa muy chingona es que si quieren fumar un puro muy chingón que ande en este rango de precio este va a ser ya porque ahorita hablamos por ejemplo opus ex y hay otros que ya te vas a otro rango de precio que ya ya es otro pedo creo que creo que este dependiendo de la vitola por ejemplo si agarras una pirámide o un torpedo te puede costar hasta 30 35 dólares el puro todo depende si este este el toro maduro es básicamente como de 20 dólares 20 bolas está bien digo a mi gusto esta es la medida perfecta para este puro es potente pero se alcanza a disfrutar no es lo que decíamos el underground 10 en toro no mames a la mitad me hartó también el cojonú que también era toro no mames y de hecho el cojonú si me recordó un poco pero como dices como a la mitad ya es demasiado potente si ya harta harta pero este pues miren aquí en lo que estamos platicando ya casi me lo acabo bajita la mano bueno yo cuando probamos los puros yo normalmente para el podcast no tomo nada entonces me lo fumo así tal vez si tuviera algo de mariaje no me pudiera fumar esos sin pedos pero así aquellos que les decimos neta así está como pesadito buenos pero pesados pues muchas gracias a todos por acompañarnos en este episodio el episodio 12 de puros y pistos podcast queremos agradecer de nuevo a Tobacco 10 por patrocinarnos todo este año y recibirlos hoy miren nomás que chulada este es this is the hangout this is our spot aquí es donde nos lo pasamos si andan de nuevo si andan en el paso y quieren llegar a la tienda mencionen el podcast y les dan un descuento en la compra de sus puros y que tienen buenos precios porque normalmente una tienda tabaconista como esta están un poquito más altos los precios que por ejemplo en una bodega de descuento pero tienen buenos precios entonces les recomendamos que lleguen y mencionen el podcast y llévense sus puros y también pues WB Liquors gracias por patrocinarnos de nuevo y este y por apoyar el podcast porque aparte de Miguel aparte de de que de que él es la razón por la cual recibimos el patrocinio él es fan del podcast o sea ya él y yo empezamos a platicar hay una historia bien bien pues increíble que cuando empezamos a platicar por primera vez le mencioné que mi papá era cliente de una de las tiendas de años y él reconoció quién era mi papá por lo que mi papá pedía así es tu papá entonces a mí me dio mucho gusto saber que él conoció a mi papá mi papá falleció ya hace 5 años entonces es es siempre bonito toparte con gente que conoció a tu papá que se acuerda de él y sabe que es lo que a mi papá le gustaba tomar y ya vas a ver que te gusta a ti sí aquí estamos pues lo bueno es que hay variedad y pues quiero agradecer a todos los que nos acompañaron ahora a clientes de Tobacco Tint gracias a ustedes por estar aquí Ricky por siempre atendernos bien Ricky nuestro productor Ram que se vino ¿que se vino? se vino yo lo he visto toda la rata sí se vino desde los estudios sin contexto a hacer un remoto con nosotros y a chiplearnos sí lo que no saben es que sí es un un chingo de jale sí a hacer esto remotamente pero aquí estamos y pues tenemos pensado volverlo a hacer nos abrieron las puertas aquí dijeron cuando gusten me gustó poder fumar durante el podcast que en los estudios no se puede por cuestiones de ventilación cuestiones de que hay alfombra hasta en las paredes por cuestiones de sonido entonces por no por respetar el espacio como todos compartimos el espacio no fumamos en el estudio la gente dice pues ¿por qué no fumar en el podcast? pues porque es el mismo estudio que utilizamos para estar cagado entonces no no se presta para disfrutar de un puro pero aquí si podemos entonces vamos a ver si podemos hacer esto más regularmente y y gracias a todos ustedes que 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 nos acompañan en este podcast y y pues salud que que nos nos toquen muchos años más salud por el año que viene salud por la salud de todos gracias y pues con eso hemos terminado este podcast Luis ¿cómo te encuentra la gente en redes sociales? a mí me encuentra como arroba someluis con doble m sí y yo soy tu amigo Sam así está el canal de YouTube también tu amigo Sam y estamos en puros y pistos podcast en plataformas de podcast gracias de nuevo aquí vamos a estar todavía fumando y tomando y vamos a hacer unas entrevistas aquí con los chavos y vamos a subir todo lo que grabamos como un extra en el canal así es de que estén al pendiente de eso también y suscríbanse si no se les olvidó suscribirse denle like ahorita le sacamos el teléfono aquí a todos a ver sí y gracias de nuevo por acompañarnos y eso es todo por este episodio buenos humos buenos humos gracias 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 gracias